7 y 48 de la mañana señores continuamos con más información ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios Ramón Fernández por parte de la ACODECO vamos a estar hablando esta mañana de las quejas más comunes de planes vacacionales para esta época y planes que es decir quejas que ya vienen desde ya hace muchos años señor Fernández gracias por estar con nosotros esta mañana se habla mucho de que para esta época para la ACODECO llegan muchas denuncias muchas quejas de estos planes ¿cuáles son las más comunes que frecuentan para esta temporada? Sí buen día de todo y gracias por la oportunidad que nos brinda esta mañana tenemos que estar claro que la época del año de que los niños están de vacaciones todo padre de familia quiere pasar tiempo con sus hijos y bueno como te decía antes de cámara que efectivamente este negocio ya tiene años en Panamá va para 20 años casi de que bueno comenzó con un club de playa un reconocido hotel una cadena hotelera colombiana que se estableció en Playa Blanca y de ahí comenzamos a ver como surgen intermediarios nuevos en este negocio y fueron metiéndose nuevas cadenas nuevos hoteles y es importante resaltar que se meten nuevos elementos nuevos agentes económicos que son intermediarios que nada tiene que ver con esta cadena hotelera entonces utilizan el nombre comercial y le promocionan a los consumidores la idea de que van a ser parte de una red internacional para incluso montarse un crucero y al final no pueden hacer nada porque las personas son engañadas las invitan a un cóctel a una cena le dicen que bueno el evento es oficiado por una reconocida tarjeta de crédito y cuando llegas al evento entre tragos, entre copas, entre una comida y otra te sacan la tarjeta y te la pasan esto es muy frecuente, las típicas si usted ha pasado por esto o le han llamado al número telefónico es que llaman al número telefónico te consultan si tienes tarjeta o te invitan a una cena gratuita ¿no? este es el modus operandi así es, vienen unas tácticas de venta muy agresivas, te ponen una modelo al lado, te ponen una azafata ahí, te traen un cóctel y las personas de manera incauta caen y entregan la tarjeta, le pedimos siempre a los consumidores no entreguen la tarjeta porque es un documento de crédito suyo no lo exponga porque usted no sabe que hace con la tarjeta y lamentablemente cuando las personas llegan al evento le pasan la tarjeta son 3.000, 5.000 dólares que le cargan la tarjeta, imagínate que pueda hacer una persona yo tengo casos que personas han llegado a punto de vender su vivienda porque esa tarjeta con un banco está expuesta para entonces también caerle a sus propiedades ¿entiendes? así que nosotros le pedimos a los consumidores que sean bien cuidadosos, cautelosos porque no todo lo que brilla es oro tenemos que esta actividad ha ido evolucionando, comenzó solamente con un hotel todo incluido después comenzaron a aparecer nuevos elementos en el mercado y resulta que de este tema de solamente todo incluido te comenzaron a vender la promesa que ibas a estar viajando en un crucero después vino el tema de que venían con participar en clubes de playa ibas a estar puntualmente también con un tiempo compartido y la gente fue invirtiendo más y más dinero y digo las quejas son elevadas estamos hablando casi llegando a 5 millones en los últimos 12 años 5 millones estamos llegando ya pronto y el año antepasado fue el año que más se disparó este tipo de quejas, 190 quejas ¿por qué? porque la gente lamentablemente cae de manera incauta, te estoy hablando que son tácticas de ventas bien agresivas como dije hace un minuto ¿por qué? porque te montan personas en los centros comerciales ese es el otro modus operandi ya ha ido evolucionando, ya ahora no solamente te involucran en lo que son el tiempo compartido ahora te meten un club de playa y te van a meter también lotes de playa imagínate el valor de un terreno, 60 mil, 80 mil, 100 mil dólares y la penalidad que le aplican a esos contratos es el valor del contrato, no el valor de lo que tú abonas así que las personas quedan expuestas a tener que pagar lo que abonaron y más aún entonces eso, hemos tenido una queja, ACODECO, nosotros lo llevamos a proceso afortunadamente hemos ganado los casos pero recuerda que la actividad está en el libro oferta y demanda eso no está regulado ACODECO no regula, solamente regulamos canasta básica vemos lo del combustible, vemos lo del tanque de gas pero esta actividad no está regulada debería ser objeto de un análisis de parte del Ministerio de Tunismo para que pueda analizar cómo cesar estas empresas que pululan en el mercado que como te decía hace unos minutos abren aquí, cierran aquí y abren allá después y abren después con otro nombre acá y le pedimos a los consultores que accedan a la página web ACODECO www.acodeco.gov.pa porque ahí está el listado de empresas que están involucradas en este tipo de actividad y digo, siempre cambian de nombre así como cierran un local y abren otro lado ellos cambian de nombre y eso provoca que las personas piensen que están tratando con un agente económico serio con una empresa responsable y lamentablemente cambian el nombre comercial cambian de fachada y hasta, como te dije, han ido evolucionando hasta lo que es el lote de playa Ustedes conocedores del tema este que estamos abordando ¿Cuál es la recomendación que hacen a las familias panameñas que buscan algunos planes, algunos lugares para irse a vacacionar? En este sentido, irse a las mismas empresas como tales o no frecuentar intermediarios Efectivamente, evita intermediarios y más si lo atraen, lo tratan de inducir con este tipo de cócteles, cenas inventadas que de la nada aparecen con usted un listado no sabemos cómo ellos tienen el listado de los cuentavientes, de los tarjetavientes pero de que la mantienen listado los mantienen listados y los invitan los incitan a que vayan a estas reuniones no caigan en esto no entregan la tarjeta para nada si es abordado en un centro comercial en un supermercado porque ya están hasta los supermercados metidos te llenan unos formularios te dicen que sí, que tú puedes optar a comprar puedes optar a pertenecer a un club de playa o sea, mejor ir directamente al hotel donde vas a pasar ese fin de semana incluso estamos en el siglo XXI al ser de las redes sociales ofertas que vas a encontrar en internet son muy buenas y válidas y te va a costar mucho menos de lo que estás pagando para una mensualidad, una anualidad y encima cuando llegas al hotel no hay disponibilidad Si, la Codeco detecta a esas personas en un centro comercial o en un lugar X puede levantarle algún proceso o es... o se puede realizar nosotros somos reactivos tenemos que evidenciar que surge la anomalía en este tipo de materia cuando la persona se ve afectada es que viene a Codeco nosotros no podemos llegar a unos malis y cerrarlo porque no somos autoridad competente para cerrar ningún negocio sin embargo, sí estamos llevados a atender estos temas por publicidad engañosa las multas son ejemplares tenemos también el tema de ordenar la devolución de suma de dinero y como te dije, a Codeco es competente hasta 5.000 balbojas a partir del año pasado hace un año fue aprobada una norma en la Asamblea Nacional que permite que la Codeco conozca hasta 5.000 balbojas sin embargo lamentablemente encontramos cláusulas abusivas en estos contratos y estos tienen que llevarse a tribunales así que le pedimos a los consideres que no firme felizmente cualquier documento no entregue su tarjeta no entregue fuerte suma de dinero a través de este medio usted lo que necesita es analizar bien las ofertas del mercado si le aborda una de estas empresas acceda a la página web de la Codeco y ahí va a ver el listado de empresas que están involucradas en este tipo de anomalías gracias Ramón Fernández de la Codeco dando a conocer entonces estas anomalías más frecuentes para esta temporada que como ha mencionado aumentan